Hola, soy Gaby y hoy continuamos con el diario de octubre. Vamos a poner las páginas. ¡Comenzamos! Bienvenidos a mi canal. Continuamos con los festejos del 10 aniversario de Gaby Cositas. Vamos a hacer las hojitas. Aquí tenemos ya mi carterita esta que hice, muy bonita. Y en la parte de aquí yo creo que le voy a poner como algo para que lo refuerce. Estoy pensando en algún encaje o algo así, o en una tirita de papel, porque está muy delgadito ese papel. Acuérdense, ese papel no es de mi colección, está más delgadito. Yo utilicé opalina de 225 gramos para imprimir mi colección. Entonces, pues lo único que voy a hacer es que ya que les corté todas las orillitas a las hojas, las voy a doblar a la mitad. Y en la parte de adentro pues me van a quedar en color blanco. También se pueden imprimir por los dos lados. Yo nada más lo hice por un lado para tener una hoja en blanco y poder hacer como, no sé, tener más oportunidad de decorar con otras cosas. Entonces, pues ya doblé todas las hojitas. Fueron ocho hojas para que me quedaran pues 32 páginas. Y en la primera página va a ser la portada. Entonces, pues ya me quedan los 31 páginas para los 31 días del mes. Y voy a utilizar los acetatos y los albanenes impresos para hacer como una división entre las páginas o ponerlas por dentro para decorar y para proteger también las fotografías. Que no se rayen o así, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es más o menos acomodar. También voy a utilizar blondas. También tengo por ahí algún filtro de café. Y en la primera página y en la última voy a poner acetato para que queden más protegidas. Voy a utilizar hilo cañamo este de color naranjita para poder coser las páginas a la estructura. Y antes de eso voy a utilizar un poquito de encaje para decorar todas las páginitas. Lo que voy a hacer es ponerlo en las orillitas y coserlo con la máquina. Entonces, estoy aquí seleccionando cuáles son los que voy a utilizar. Y mientras vemos esto, les platico que pueden participar en este festejo haciendo alguna interpretación de alguno de mis videos. Y etiquetándome si es que hacen una foto o hacen algún video. Etiquetándome y poniendo pues que es el aniversario de Gaby Cositas. Aquí ya vi dónde voy a poner todos los encajitos y las tiritas. Y voy a ver qué le pongo en la parte de adentro. En algunas hojas no tengo todavía para hacer la separación. Para armar bien el cuadernillo. Entonces, tengo estas hojitas delgaditas. Que son como... Como papel muy muy delgadito. Es como... Pues no es un papel de china, pero sí es muy delgadito. Entonces, voy a ver si quedan aquí como para hacer la separación. Y para decorar un poquito estas hojas voy a utilizar estos suajes. Que son como de orillitas. Están muy bonitos. Estos los... Creo que fueron de los primeros suajes que compré. Me gustaron mucho. Y... Pues voy a estarlos poniendo en las hojitas. Ya sea que sea en este tipo de hojas. O en hojas de alba nene. Aquí ya tengo todo cocido. Ahí ya tengo las hojitas con las orillitas para separar. Y les muestro cómo está todo cocidito. Me gusta que quede el encaje un poquito salidito. Porque le va a dar como mucha textura al albuncillo. A mi journal. Porque realmente pues es un diario, ¿no? Entonces ya tengo todas las hojas. También cosí las orillitas de las hojas que me quedaron. Que las corté un poquito más chiquitas del tamaño de mis páginas. Para que quede así como una orillita en color blanco. Y le haga como un marquito. Pero estas no las voy a pegar ahorita. Porque las voy a utilizar cuando vaya a poner ya las fotografías. Acuérdense que ya que tenemos las fotos. Pues hay que ver de qué color son los colores que trae la foto. Y con eso podemos guiarnos para hacer la decoración. Y más o menos así va a quedar. Pero pues no las voy a coser directamente al lomo. Quiero coserlas a otra... A otro pedazo de cartón. Que es un de cartulina en color verde. La corté del tamaño del lomo. Más o menos un poquito más grande. Y voy a hacerle unas orillitas a los lados. Para que quede como más decoradita. También con estos mismos suajes. Para poder hacer la perforación de los hoyitos. Donde voy a ir cosiendo. Hice esta pieza de cartulina del tamaño del lomo. Y guiándome con esta tabla de marcado. O de dobleces. Vi donde era la mitad de mi hojita. Porque acuérdense que son ocho paginitas. Entonces del centro le marqué a un cuarto de cada lado. Y así me salieron las ocho divisiones. Que son de las ocho páginas que voy a coser. Entonces después de que los marqué. Lo que hice fue doblar este papelito a la mitad. Y después a la mitad. Y después a la mitad. Ahí ya le corté un poquito. Porque lo había hecho exactamente del tamaño del lomo. Pero pues en la parte de adentro. Pues queda un poquito más pequeño. Que es desde donde está la guarda que le puse por dentro. Y ya después lo que hice fue marcar con un lápiz. Los puntitos donde se forman las intersecciones entre los dobleces. Que hice. Y voy a perforarlos con una aguja. O con un punzón. O con lo que tengan. Utilizo esta gomita para que sea más fácil. Voy a utilizar de una vez ya la pieza donde lo voy a coser. Para que haga las perforaciones directamente. Para poder ayudarme a hacer las perforaciones. Voy a sostenerlo con unas pinzas en la parte de arriba. Y en la parte de abajo. Para que quede todo muy parejito. Mientras que vemos cómo hago esto. Les platico que ya tenemos la primera participación. Para los festejos de Gaby Cositas. Es un video de mi amiga de Annette Arte y Scrap. Que es una de mis compañeras en el grupo de Cerecitas. En la parte de los comentarios. Les voy a dejar el enlace para su video. Ella hizo una interpretación de unos sobres que hice hace tiempo. Con bolsas de cereal. Visítenla y déjenle sus comentarios. Y díganles que fueron de parte de Gaby Cositas. Bueno, vamos a continuar aquí. Ya tengo mi hojita perforada. Donde tengo todos los hoyitos. Y nada más voy a utilizar una de las líneas. Para perforar todas las hojas. Entonces la doblo muy bien. Y voy a utilizar este otro. Hula espuma o base. Donde hago las perforaciones. Que la corté como si fuera una cunita. Que son como las cunas que se utilizan en encuadernación. Que son generalmente de madera. Y tienen una abertura en la parte de en medio. Para poder acomodar las hojas de esta forma. Que queden así como hundiditas. Y poder ir perforando. Voy a utilizar una aguja más pequeña. Que el otro alfiler que estaba utilizando. Porque siento que me va a hacer el hoyo más grande. Y bueno, si se hace un poquito más grande. A la hora de hacer la costura. Pero pues quiero que me quede más chiquito. Para que no se me vayan abriendo mucho las páginas. Aquí ya perforé todo el cuadernillo completo. De los primeros cuatro días. De mi diario. Así voy a estar perforando todas. Y ya que las tenga todas perforadas. Pues las voy a coser a esta pieza. Entonces lo primero que voy a hacer. Es tomar la última página. O el último cuadernillo. Y siempre ya no voy a utilizar el cáñamo. Voy a utilizar este hilo perlé. En dos colores. Para que vaya así como combinadito. Verde y naranja. Que son como los colores de mi colección. Entonces voy a cortar tres tantos. Del alto de mis páginas. Para poder hacer la costura. Allí estoy buscando. A ver si tengo alguna otra aguja. Más delgadita. O que el ojo sea más delgadito. Para que no abra mucho las perforaciones a la hora de coser. Y si encontré otra más delgadita. Y a esa le voy a poner el hilo. Y voy a empezar a coser. Como les he platicado en otras ocasiones. El hilo entra por donde quieren que quede el nudo. Entonces yo voy a empezar desde la parte de afuera. O la que va a ir oculta a la hora de pegar esta pieza a la estructura. Entonces voy a empezar desde afuera. Y voy a ir metiéndolos el hilo. Nada más es entrar, salir y así. Empecé desde arriba. Y al llegar hasta abajo voy a regresarme por los mismos hoyos. Para que quede bien cocidito. En algunas ocasiones nada más hago tres hoyitos. Y ya lo paso y ya quedan. Bueno, en esta ocasión lo que estoy haciendo son como cinco hoyitos. O seis. No sé cuántos hoyitos sean. Cuántas perforaciones. Pero este... Voy a... A pasar por todos y después regresar para hacer el nudo. Mientras ven cómo hago esto. Les platico que... La forma en partir... Para participar en el festejo. Es que... Entren a mi canal. Seleccionen algún video que les guste. Lo repliquen o hagan su interpretación de alguno de mis tutoriales. Y pueden hacer video. Pueden hacer una fotografía. Pueden publicar en Instagram. En Facebook. Aquí en YouTube. Etiquetarme. Pueden poner también el hashtag 10 años Gaby Cositas. Y así ya yo voy a verlo. Si hacen esta interpretación o alguna interpretación de alguno de mis videos. Yo voy a darles un regalito. Bueno, voy a ponerle todas las hojitas. Aquí ya estoy con la última hojita. La de la portada. Y en la parte de atrás. Pues van a quedar todos los hoyitos. Es un poquito laborioso. Pero es bonito como ya queda al final. Todo con sus hojitas bien cociditas. Y bien reforzadas. Entonces hago el último nodito. Y corto un poquito. Quedó. Queda muy bien. Muy parejito. En algunas. Entre cuadernillo y cuadernillo. Hay un pequeño espacio. Que pues me va a permitir que en esas hojas. Pueda poner yo un poquito más de volumen. En las que son por dentro. Pues no puedo poner mucho volumen. Porque si no. Después les enseño uno que hice antes. Que me quedó súper gordito. Ya lleno de muchas cosas. Porque pues cuando son diarios. Pues no hay oportunidad de poner mucho volumen. O así hacer muchas estructuras. Aunque también se puede poner algo. Ya veremos cuando empiece a decorar con mis fotografías. Que en el lomo le voy a poner un pedacito de tela. Es una tela de manta. Estuve buscando si tenía gaza. Pero no encontré. No encontré gaza. Entonces le voy a poner este pedacito de manta. Para reforzar las costuras. Y le pongo pegamento blanco. Con una brochita. Que quede. Pues con suficiente pegamento. Para que no se muevan los hilitos. Etcétera. Y bueno. Así va a quedar nuestra estructura. Más reforzada. Nuestra costura. Y por fuera también le pongo un poquito más de pegamento. Y esto lo vamos a dejar secar. También voy a ver si le pongo algo en la parte de arriba. En encuadernación creo que le llaman cabezada. Puse un pedacito de tela. En tonos verdes. Y esto va a quedar en la parte de arriba. Y pues se va a ver muy bonito. Le pegué la parte del bolsillo que había hecho. Porque ya con el adorno que le puse a esta pieza. Pues va a quedar como para poder meter ahí una tarjetita. O una hojita o algo así. Entonces voy a pegar solo alrededor. Bueno le voy a poner pegamento solo alrededor. Dejando el espacio para que esa abertura que se hizo con el suaje. Pues me quede como para poner tarjetita. Entonces ahí meto un poquito el papel para poder ponerle bien pegamento. Y se me va moviendo. Lo voy empujando y se va haciendo para un lado. Pero bueno pues así ya le puse el pegamento. Y ahora con mucho cuidado lo estoy pegando a la base. Entonces ahí creo que cometí el error de. En vez de tener la base recta o bien apoyada en la mesa. Doble las tapas. Entonces queda ahí como un poquito. No se abre muy bien el álbum. Sin embargo pues si se puede trabajar muy bien. Entonces a la hora de que ustedes hagan esto. Y que me pongan su pieza donde ya están montadas las hojas. Abran bien el álbum para que quede bien. Y no tengan este tipo de problema. Ya en alguna otra ocasión lo vamos a hacer bien. No se preocupen. Aquí acuérdense que es divertirse. Me gustó mucho como quedó independientemente de que no lo puedo abrir totalmente. Pero este pues está bonito. Miren fíjense como si no hay tanto problema. Si se puede abrir bastante bien y puedo trabajar con él. Muy bien. Y bueno que creen hasta aquí vamos a quedar. Va a quedar pendiente la portada. Y el lomo. Que ya en el siguiente video yo creo que publicó el miércoles. Ya lo van a ver. Así quedó mis hojitas ya montadas. Ya quiero empezar a poner bots. Y bueno aquí les dejo otras imágenes. Espero que les haya gustado. Si es así comenten, compartan y suscríbanse. Y nos vemos a la próxima. Besitos.